Derivada de una solicitud de información, la Procuraduría General de la República dio a conocer que se otorgó licencia sindical con goce de sueldo a 100 trabajadores para el año electoral del 3 de julio del 2012 al 2 de julio del 2013. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, informó que en particular solicitó a la PGR los nombres de los servidores públicos que se les otorgó una licencia por comisión sindical en referido periodo, pero que en una primera instancia la Procuraduría respondió que no tenía dicha información. Posteriormente, el particular presentó un recurso de revisión ante el IFAI y la Procuraduría General de la República remitió los oficios de solicitud y de aviso para las licencias sindicales con goce de sueldo. En un reporte de cumplimiento, el IFAI señaló que entregó la versión pública de los oficios testando solamente al Registro Federal de Causantes del Centenar de Empleados con una comisión sindical. Entre los trabajadores con esta prestación durante este año estuvieron cuatro delegados de la Federación Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, señaló. Para Noticieros, Nuestra Visión informó Sergio K.